Hola chicos, bienvenidos al reto del verdadero o falso. El objetivo es averiguar si lo que dice vuestro compañero es verdadero o falso. El que más acierte, gana. Suerte. Ok. ¿Listo? ¡Arranca! Es verdad que una vez en Treinerías que no cogí boya, íbamos a probar Roberto. Falso. Mal. Es verdadero. En Vilashuan, 2000, en el 2000 o 2001. Ay, bueno. ¿Y mi mamá? Pues sí. Roberto no proba. Roberto. 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 Muy mal. A ver, mira. Cuando tenía 5 años, yo estaba con mi hermana en el monte, trabajando, y yo pensaba que Madrid estaba al otro lado del Barbanza y quería ir allá. Y un día se me dio por marchar y me fui a buscar a dos kilómetros de junto de mi hermana y mis padres. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Es correcto. ¡Hombre! 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 Me espero cualquier cosa de este. ¡Bye! ¡Hombre! Madrid al otro lado del Barbanza, sí, hombre, sí. ¿Y qué fuiste? ¿Tengo dos años? No. En la bicicleta. Papá hostias. Es verdad que cuando era pequeño, 3-4 años fui al fútbol con mis padres, y me dieron pipas de comer, una se me quedó atrancantada y casi la palmo. Me faltó muy poco. Verdadero. Aciertas. Es verdadero. Amén. Verdadero. Es que no lle pasa a atratarse con una pipa. Pues sí. Al fondo. Estuve cerca de… No puedo venir. La otra, a ver. Ya he venido. Cuando tenía unos 6-7 años, estábamos en casa, estaban recibiendo una pared ahí de la casa, en la azotea, me caí abajo, caí encima de la viña y de un muro. Y bueno, estuve también un poquito chungo, pero no pasó nada. Verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Es verdadero. Que cabrón. Solo fallaste seguro. Que cabrón. Aquí en Boiro es normal. Pues sí. No yo quería dar una niña, viene para guardar el pluma de antena. ¡No estás robando! Es un hurto. Aquí estos hurtos… No, no voy a cobrar. Hostia, hurtos. Cuando jugaba en el infantil de fútbol en Boiro, en el club de Boiro de fútbol, me llamó el seleccionador gallego, me convocó para jugar. ¿Verdadero o falso? Falso. Es correcto. Si eres malo remando, ¿cómo serás a fútbol, chaval? Bueno, pues a tomar por culo. Listo, 3-0. ¡Hala! Nos vemos este fin de semana en la Liga San Miguel. Hacer una de las mejores cervezas del mundo es relativamente sencillo. Hay que salir ahí fuera. Buscar las tres mejores cebadas y los tres mejores lúpulos. Y dejarla madurar en bodega el tiempo necesario hasta conseguir lo que estabas buscando. Selecta de San Miguel. ¡Hay que explorar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.